Sí, pulsé unos segundos la grabación, van a salir dos videos, fue error. Bueno, díganme, perdón. Había escuchado que es recomendable también ver series subtituladas. Ajá, todo eso, la música, las series, películas, todo eso. Pero para así como uno que va comenzando, ¿cómo? Quizás la música, yo siempre recomiendo que oigan la música, que oigan la música, que no la traduzcan, porque el problema le decía yo a alguien ayer es que la empiezan a traducir, y que cuando la traducen ese proceso es diferente. Eso sí, lo dije. Por eso a veces mejor oígala, sígala con su letra en inglés y... Sí, es verdad. Y a veces ir diciendo que dice en español, porque si no a veces ya le decía, de hecho creo que a Lupita le dije que ese proceso nos lleva así como que nos ralentiza la mente. Es mejor memorizar y ya. Así es. Es lo que he hecho yo cuando les empiezo a cantar, ¿no? Buena música. Así como la Clementina. Pueden empezar con la Clementina. Clementine, Clementine. Ok, guys, I'm here. I am too. We are here. Vamos a recapitular un poco otra vez. Veamos. El need to. Dijimos que es importante. Es importante para alguien, perdón. Usamos need to para expresar que algo es importante para hacer. Oiga bien, es importante. No dice que sea obligación, pero es importante. Esta es la forma que a menudo se usa para decir que algo es importante una vez. Más allá de referirse a la necesidad de hacerlo. Eso es el need to y aquí tenemos los ejemplos. El have to indica responsabilidades. Usamos have to en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahorita nos interesa el presente. Para expresar responsabilidad. Y have to es conjugado como un verbo regular. Eso quiere decir o eso requiere un auxiliar en la forma de pregunta o en la negativa. Por eso usamos do you have to go? Te tienes que ir. Do you have to go? Eso es en la forma de pregunta o en la negativa. You don't have to go. I mean, no te tienes que ir. Esa es la forma. Luego, volvemos a decir aquí que decimos have to cuando queremos hablar de alguna obligación o cosas que tenemos que hacer en las cuales no tenemos elección. Es decir, hay que hacerlo. We have to go to work. I have to be here in this class. Mire, es viernes teacher y algunos quizás pensaron que era sábado chiquito. Y usted, no, yo no falto. Usted creo que si puede ver todos los videos, ahí me va a ver a mí. Ay, ¿por qué? Because I have to be here. Porque es una obligación para mí estar aquí. Mira, pero y no se enferma. ¿Cómo no? El día es que me he enfermado. Mira, pero y no se cansa. ¿Cómo no? No soy de ule. Ya le dije. Tres trabajos tengo, niños. Sé que alguno ahí, por ejemplo, Ivonne dice que posiblemente le toque desvelarse hoy. Y pues cada quien tiene sus obligaciones. Pero I have to be here. I have to teach classes. O sea, no solo también tengo que estar aquí. Tengo que enseñar clases. Es decir, usted no puede decir, ah, teacher, mire, háblanos de su vida. Y usted, qué chivo. Y no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Entonces decimos have to when we want to talk about obligations, ¿ok? Y aquí hay algunos ejemplos. Veamos que la mina, esta ya está. Ya estuvo. Y volvimos a esta, que decíamos que él mide es para expresar necesidades. Esta a veces se usa. Yo dije que, no dije, mire, ¿y por qué la ponen? La dije, dije que lo pongo para conocimiento general. En el último grupo que estuve, dejó de compartir, decía, me decía, mire, leaf y elevator, pues son lo mismo. Ah, pero para los americanos, elevator es elevador. Y para los británicos, leaf es elevador. Y para los británicos y para los americanos, ¿qué es leaf? Leaf es levantar. Y luego también mencioné que, pues, al igual que en mi país, hay variaciones lingüísticas. Si usted va, quizás, no sé, a Guatemala, no sé si existen los chuchos. No sé si siguen siendo perros. Uno sabe que chucho es chucho. Y a veces la connotación que usted le da, o que nosotros le damos, que chucho sos vos, le dice a la gente. Así como que, imagínese que un gringo aprende y se imagina quizás el chucho ahí. No, obviamente uno entiende que la connotación de eso es que son algo quizás que tacaños. O también se le da otra connotación cuando la gente anda detrás de algo. Entonces, todas esas variaciones lingüísticas forman parte del lenguaje. Y como decía, aún hasta en otro país donde hay en Australia, quizás hay otro vocabulario. Porque Australia habla inglés también. Dije que en las Falklands o las Malvinas hay otro vocabulario. Entonces, espero hayan aprendido, chicos. Y... Have a good weekend. Tengan un buen fin de semana. Have a good night. Tengan una buena noche. Have sweet dreams. Tengan sueños felices. And see you on Monday, please. That's right. No wet trip, okay. Have a good night. Bye, bye. See you next week. Bye. Bye, teacher. See you. Bye. 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 Erika. Good evening, Erika. Nice to meet you, Erika. Because I have just... I have seen just a black square. Nice to see you, Erika. How can I help you, Erika? ¿Cómo le puedo ayudar? Ah, el micrófono. Ahí está teniendo la encendida, Erika. Hoy sí. Estoy hablando un poco el tema de hoy con todo el uso del... How to. Ajá. Ese tema le costó, ¿no? Sí. Bueno, si me dice con gusto, se lo vuelvo a explicar. Sí, por favor. Que a veces no escucho bien. Me imagino. Bueno, pero hoy me tiene aquí solo para usted. Aquí puede ser todas las preguntas del caso. Bye. Decía que el need to es importante para alguien. Decía que es importante para alguien. O sea, que usamos need to para expresar que algo es importante de hacer. Oiga bien, es importante. No quiere decir que es obligatorio, pero es importante para mí hacerlo. Ajá. Y tenemos ejemplo. Ella necesita ir hacia la próxima semana. No es obligación que tiene que ir, pero necesita ir. Ajá. Tú necesitas levantarte temprano mañana. O es más una pregunta. ¿Necesitas levantarte temprano mañana? Y usted algo así como que sí, quizás. Sí, tal vez tengo que levantarme, pero si no me levanto, no hay problema tampoco. Eso es el need. Es una necesidad, pero no una obligación. Contrario al have to. El have to indica responsabilidad. Es decir, yo lo tengo que hacer o lo tengo que hacer. Yo tengo que trabajar. Si no, no como. Creo que es la ley de la vida. Aún quizás cuando ya tengo a mis padres ahí, pero ya de algunos días ya me dicen, hija, tiene que ir a trabajar, hijo. Trabaja. Mire, ahí tengo un chero que le va a dar trabajo. Ya usted dice, bueno, ni modo. No, I have to work. O sea, no es que necesito trabajar, va y no hay problema si no trabajo. No, I have to work. Entonces, el have to means obligation. Indica una obligación. Eso es básicamente. Y acá la última lámina dice, nosotros decimos have to cuando estamos hablando de alguna obligación. A ver si le pongo nuestro color a esta letra para que se note. Necesitamos decir have to cuando estamos hablando de alguna obligación o cosas que no, que no, o sea, que no tenemos elección. Si hacer o no hacer. Sin embargo, decimos need to cuando estamos hablando de cosas que son necesarias para hacer, para alcanzar algo. Pero, ok, pero si no lo hacemos, no pasa nada. Esa es la diferencia. Voy a compartirle el manual. Dejo de compartir. Voy a compartirle el manual. Vaya, vaya. Aquí en esta conversación, por ejemplo, dice. Am, is there something you need to do tomorrow? ¿Hay algo que necesites que hacer? Yes, actually, sí. En realidad, necesito llamar a algunos clientes. Ah, pero si no lo llamo, no, no hay problema. Well, dice. I have to reschedule. Ah, pero esto sí lo tengo que hacer, contesta yo. O sea, no es que yo necesito, sino que tengo que reagendar dos reuniones para mañana, porque fueron canceladas hoy. Ah, eso es muy mal, le dice. Y él le dice, I have to provide important information. Tengo que darle información importante a los clientes, pero si no lo hago, pues no, ni modo, lo hago mañana. O lo puedo hacer otro día, pero no es lo mismo. O en este caso es, I have to, en este caso es que sí lo tengo que hacer, perdón. Y entonces aquí, verbos para expresar obligación o necesidad. Y aquí tengo algo. ¿Cuál verbo le pondría aquí? ¿Algo que usted tenga que hacer mañana porque lo tiene que hacer? Ir a trabajar. Ah, exacto. Tengo que ir a trabajar y si no voy a trabajar, lo más probable es que me descuenten, pongan abandono de trabajo y en el mejor de los casos me despidan. ¿Y el need to? Necesito... Terminar unos informes. María, pero digamos que si no los termina. No pasa nada. No pasa nada, exacto. Ah, pero si va a trabajar, si no va a trabajar, ahí sí. Usted sabe. Entonces, ahí estamos más o menos con el tema, Erika. No sé si le ayudo o le explico más. Ajá. Ahora. Bueno, más si quiere hagamos este, vámonos al chat. Voy a dejar de compartir. Y hagamos algunas oraciones de algo que tiene que hacer mañana, cosas que tiene que hacer y cosas que necesita hacer, pero... ¿Qué nos pasaría? Nos ayuda con... Si me ayuda con una parte de la hoja que nos envió. Ah, ok. Perfecto. Va. ¿En cuál? ¿En cuál? Veamos entonces. Dígame, ¿en cuál esas hojas? Casi no las proyectos. Son libres, pero por efectos de derechos de autor a veces en YouTube. No vaya a ser que tengamos problemas. Por eso casi no las proyectos. Y ustedes han sido menos y no las proyectados. Dígame. La número cinco. La número cinco. Do they. Ajá. Do they. ¿Qué debería decir? De todos modos, estas todas son obligaciones. Entonces, ¿cómo debería decir? Have. To have. Exacto. Do they have to. ¿Tienen que levantar? ¿Tienen ellos que levantar? Ajá. Sí. Es que es have to. ¿Cómo? Ajá. Ahí es donde me confundí. Ah, es que estamos viendo el have to, Erika. Porque el have to quiere indicar. Hay que decirlo. Have to. Es la obligación. Todas son obligaciones. Si usted lo quisiera saber en español es como tengo que. Tengo que, sí. Ajá. Y en español la otra sería necesito hacer. Y una cosa como le digo es necesito y otra cosa es tengo porque tengo que hacer. Y después, cuando, en esa misma, que dice, yes, they, yes, they do. ¿En cuál, mijo? Ah, yes, they do. Sí, porque todas las, todas, va, aquí hay algo. Toda, aquí arriba, arriba de eso está un poco el cuadro cómo se contesta. Si se contesta en positivo, yes, he does, o no, he doesn't. Y si es, yes, they do. Creo que ahí está un cuadro arriba, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, yes, he does. Ajá, dependiendo del. Exacto, del sujeto. Del sujeto. O del pronombre, da igual. Las dos son válidas. Bye. Entonces, en el, en el, en el siete. ¿Cómo sería? Ajá. O habría que poner, has, ah, porque es ella. Exacto. Ay, a ver, vamos, eso, ya ve, ya, ya vamos llegando. ¿Qué se me olvida? Como a veces uno, una, está con un oído en la clase y yo haciendo otra cosa. Sí, eso puede pasar a veces. Ah, ah, pues, ¿qué otra? En el, en la trece, que eso es, son varios, son ellos. Y en la trece, astronaut, ajá. Serían. Hab. Ten. Hab. Tu. Hab. Tu. Exacto. Eh. Vaya, esas. Esas, o quiero que lo hayas también con la parte de abajo. Sí, vaya, en la parte de abajo. Ajá. Es, los, los números que están hacia abajo, eh, corresponden al, al mismo orden de los números que están arriba. Sí. ¿Qué sería? Sí. Entonces sería, she, she needs to. She. Ahí sí, ya es, el otro. Sí. Sí. Ella necesita. ¿Cómo sería? She needs to. Ah, el que lleva ese. Exacto, vaya, eso, vamos. Ya. Así es. Luego, el, they, 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 they need. Exacto, they need to. ¿Qué significa? Password. No, la primera palabra. Type. Type. Type es digital. Yo. Ajá. Ajá. Y todo sería, bueno, ahí no entiendo si es positiva o negativa, porque en la imagen. La imagen, ahorita veamos, y ahorita le, le confirmo. No, no logro ver bien el, porque es lo que sí. Sí, pero es, está tratando de entrar en un correo, ¿qué necesita hacer? Sí. I need to. Need to. I need to. Es positiva. Igual, el cuarto. Exacto, igual, el cuarto. Y el cinco sería, they don't. Eso se me olvida. They don't need to. Don't need. Yes. El das. Y el último es el he. Usar la espalera. Él. Necesita. Need to. He doesn't need. Él lo necesita. Exacto. Ah, ¿por qué? ¿Te guarda la imagen? Ah, porque va en las escaleras eléctricas, por eso no necesita usar las gradas. Ah, ok. Ya. Ok, sí, pero ya me quedo. ¿Quién? Sí. Sí. Un buen descanso. Pero un momento solo eso. Ya, perfecto. Sí. Bueno, entonces, la espero el lunes. Ha sido un placer. Y tenga, pues, un buen descanso. nos veremos el lunes Buenas noches Buenas noches Buenas noches